¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío, chicos y chicas. Como sabéis, ya se han acabado todos los eventos del año de Counter-Strike. Ya se acaba este 2020. Vamos a ver qué jugada nos separa esta semana. Yo hay una que ya tengo pensada que va a salir, que es la de Device. Pero vamos a ver la primera que dice... La granada me ha salvado que me maten. Ojo, vamos a verlo. Ahí, matar primero. Intento un transfer. Un poquito de carencia, no nos vamos a engañar. Y... Pues literalmente le ha salvado la vida a la granada y encima se ha cargado al enemigo. O sea, ya ha tenido la suerte de todo el año. Vamos a ver ahora un clip de Nav. Ostias. Estaba guardando el jugador de Heroic. Llega Nav y le dice... Bueno, crack. Joder, es muy buen tiro. Ahora vamos a ver un 1 vs 3 de Zaybu. Contra Stralis. De Xhazhar primero. Este clip le vi. Este fue un partidazo. Yo pensaba que iba a ganar Vitality. No os voy a engañar. Yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ganar Vitality. Fijaros, eh. Es muy bueno. Es muy bueno. Por cierto, os voy a enseñar una cosa que me ha flipado. No sé si lo sabéis. Zaybu ha renovado con Vitality. Y fijaros cómo se ha puesto París. O sea, esto es de locos. Que al lado de la Torre Eiffel aparezca el jugador francés. Me parece absurdo. O sea, no sé qué os parece a vosotros. Puedes decirme en los comentarios, pero ha sido muy, muy loco. Vamos a ver un Ace a One Tap. Cinco balas, cinco cabezas. Por favor. O sea, es que da para verlo de nuevo, eh. Es demasiado rápido. Qué sutileza. Qué bonito, eh. Qué bonito es este clip. Y bueno, vamos a ver el The Device. O sea, sabía que iba a estar aquí. Esta jugada se merece un graffiti. Ya que este año no ha habido majors. Como sabéis, la jugada se corresponde a los majors. Pero, ostias, esta jugada es que me parece tan absurda. Me parece tan absurda lo bien que lo hace. Es muy, muy buena jugada. Es tremenda lo que hace The Device. Se hace a cuatro personas y dos quemándose de locos. Vale, vamos a ver un poquito de movimiento en el mapa favorito de todo el mundo. En Lake. Evidentemente es ironía. Yo creo que este es uno de los mapas más odiados. No os voy a engañar. Qué buen movimiento. No sabía que se podía hacer eso. No sabía que se podía subir al árbol. Y bueno, si ya le metemos encima la humillada al enemigo. Perfecto. Vale, vamos a ver ahora un Clash de Simple. Muy buen, güey. Bueno, bueno. A 10 de vida. A 10 de vida se hace ese Clash. O sea, es que fijaros cómo utiliza el AVP a corta distancia. Como si fuera, vamos, una puta AK que te da One Tap. Vale, ahora vamos a ver un clip aquí en Train. Vale, ha matado. Pensaba que no. Vale, era eco de los CTs. Y ese tío ha ido corriendo como un puto mono. Y lo que se ha llevado es una muchacha. ¿Qué piensas de mí? Oye, ¿o traeis aquí? ¿Qué pasa hoy? A ver. Hombre, el otro ha sido más bonito. De momento más rápido. Pero este tío tampoco está fallando ninguna bala. Absurdo también, joder. Hoy es el día de los Clips de Caché. Y último clip antes de ir a la segunda sección. He usado toda mi suerte de la década para holdear B solo. Holdear, aguantar. Ahí se hace un colateral. Aquí empiezan las carencias. Pega muchos tiros. Ahí tiene a uno. El primer turnón que le ha metido aquí, ha saltado, ha sido de locos. Pues nada, chicos y chicas. Vamos con la segunda sección. Vamos al lío. Vamos a ver lo que nos separa, chicos y chicas. Llega el momento de las risas. Y al parecer hay un ninja en Counter Strike. Vamos a verlo. No sé a qué se refiere. Perdona. ¿Qué? Lo quiero volver a ver, tío. ¿Qué? Ninja, Spiderman, llámalo como quieras. Madre mía. Siguiente clip. El CTA gente hace... No, no entiendo que... ¿Qué? ¿Qué? Creo que es la primera vez que he visto en mi vida. Yo estoy flipando hoy. Siguiente clip de Magix, al parecer. Ay, Bumich. Que no le mató, es verdad. Bumich, que lo tenías delante. ¿Dónde te sentaste, Bumich? Madre mía, por hermoso. Hay que graduar esas jafas. Hay que ir más al oculista, compañero. Vale. Perdí el pick, por lo tanto intenté molestarle. Vamos a ver a lo que se refiere. A la típica. Que sabes que te están aguantando el ángulo y te pones a vacilar con el cañón de la WP. Eso molesta un huevo, tío. Eso molesta un huevo. Hasta retrocede diciendo... Mira, paso de ti. Y último clip del vídeo de hoy. Magix estaba demasiado feliz por matar a la gallina. Vamos a ver. ¿La mata? Pero Magix, por favor. Joder, sí que está contento. Evidentemente creo que se refiere a otra cosa totalmente distinta. Pero joder, Magix se mata gallinas. Y bueno, chicos y chica, con esto acabamos el primer vídeo de la semana. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y por supuesto, decirme vuestra jugada favorita en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.